En enero se aprobó el proyecto denominado Autorización al Instituto de Desarrollo Rural para que condone las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el IDA por otorgamiento de tierras. Actualmente se trabaja en la elaboración del reglamento que se espera esté listo en mayo y que comience a aplicarse en junio. La iniciativa que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado es una ley que autoriza al INDER a condonar deudas de los propios beneficiarios por concepto de tierra. Esa ley está en proceso de reglamentación para implementarse. La ley lo que permite es que todos aquellos beneficiarios de la institución cuya asignación del terreno haya ocurrido antes del año 2005 y que a la fecha tenga deudas con la institución puedan el instituto condonarle la deuda. Con esta ley aquellas personas físicas y jurídicas que contrajeron o recibieran asignación de tierras antes del 2005 podrán recibir el beneficio de condonación total si su deuda es menor a los 6 millones de colones y si el monto es mayor el beneficio será del 50% de condonación. La deuda si es inferior a 6 millones de colones la condonación es de oficio. Si es superior a 6 millones de colones se está en la formalización del reglamento porque esas personas o esos beneficiarios tienen que plantear una solicitud en la cual se analice también un arreglo de pago porque si es superior a 6 millones la condonación es solamente del 50% de la deuda, de una deuda y en ese caso el restante 50% cada uno tiene que formalizar un arreglo de pago y por supuesto hay que hacer un análisis de cada caso. En el INDER hacen un llamado a la población para que no llenen ningún documento porque en la institución se estarán comunicando con las personas cuando corresponda. Es muy importante señalar que los que tengan deudas inferior a 6 millones es de oficio no van a tener que formalizar ninguna solicitud, el instituto les estará comunicando sin embargo si es superior a 6 millones si tienen que acercarse a la institución en el momento en que ya se tenga el reglamento que es el que va a definir el procedimiento es importante porque hacer hincapié en este aspecto porque en algunas zonas, algunas personas ya andan llenando formularios que no han sido debidamente autorizados por la institución porque hasta que no entre en vigencia el reglamento no se inicia el proceso. También aclaran que quienes tienen tierras posterior a la fecha establecida si tienen que continuar cancelando. Hay que recordarse que el instituto no dona los terrenos el instituto a toda familia que se le otorgue un terreno estos asumen una deuda por el valor de esa tierra entonces las deudas que entran en esa condonación son las que se han generado por concepto de los terrenos que se han entregado pero recalco la condonación es por deudas de asignatarios que entraron a la institución o que tuvieron ese acuerdo antes del 2005 los que sean posterior, los que hayan ido ingresando posteriormente a esa fecha pues sobre ellos no aplica la condonación. Con esta iniciativa muchas personas recibirían condonación sea total o parcial de sus deudas.